Jesús, gloria a Dios ¿Cuánto dan un fuerte aplauso al Señor? Gloria a Dios Bueno, ha llegado una... muy importante vamos a compartir un poco la palabra de Dios pero antes quiero que me levanten sus manos sin compromiso alguno, los que todavía no son cristianos en este lugar que levanten sus manos sin compromiso alguno, claro quiero que le den un fuerte aplauso a estos valientes que están aquí en esta noche Gloria a Dios Bien, vamos a compartir va a ser una pequeña reflexión Quiero que ahí sentados escuchen lo que el Señor trae para usted en esta noche sé que va a ser algo muy significante para sus vidas Vamos en Éxodo capítulo Éxodo 14 verso 21 vamos a leer varios versos y dice así en el nombre de Jesús y extendió Moisés sus manos sobre el mar e hizo Jehová que el mar se retirase por viento vieso por viento recio oriental toda aquella noche y volvió el mar en seco y las aguas quedaron divididas entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda saltamos al 26 dice y Jehová dijo a Moisés expiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios sobre sus carros y sobre su caballería entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y cuando amanecía el mar se volvió en toda su fuerza y los egipcios al huir se encontraban con el mar y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar no quedó de ellos ni uno gloria a Dios aquí vemos como el pueblo de Dios era perseguido yo me imagino que muchos de los que están aquí ya conocen esa historia para los que no la conocen le daré un pequeño resumen rápido el pueblo de Dios Israel había sido esclavo 430 años del pueblo de Egipto y un día el rey de Egipto Faraón murió y los hijos de Israel gemían a causa de la inservidumbre o sea como que se quejaban y Dios Dios los escuchó Dios escuchó su gemido y se acordó de un pacto que tenía con ellos un pacto que hace muchos años él había hecho con sus antepasados y Dios levantó o llamó a un hombre llamado Moisés para que libertara el pueblo de Dios claramente está repaldado por él déjame decirte que en ese transcurso surgieron muchos problemas el faraón no quería dejar ir el pueblo de Dios y resulta que en medio de todo eso a causa de que él no quería dejar ir el pueblo de Dios Dios envió 10 plagas y lo que pasó fue que a través de cada plaga él endurecía cada vez más y más y más su corazón ya en la última plaga cuando pasó él dijo que que se vaya en el pueblo y el pueblo salió y para no hacerte tanta larga la historia resulta que cuando estaban frente al mar que ellos alzaron sus ojos y vieron que el ejército enemigo el ejército del faraón venía tras ellos porque el faraón había endurecido su corazón y había salido para acabar con ellos ellos tuvieron miedo se asustaron y dijeron Moisés dime tú no traiste este lugar para que moramos aquí habiendo como quien dice tumba allá en Egipto y él decía tranquilos tranquilos esperar para que vean la salvación para que vean lo que Dios va a hacer en este día resulta que el Señor le dice a Moisés ¿por qué clamas a mí? levanta tus manos que el mar se abre dile al pueblo que avance y así lo hizo Moisés y el pueblo pasó mira hay veces que vienen circunstancias a nuestra vida y claro Dios nos libra pero viene algo mucho peor y decimos Señor pero si tú me libraste de eso ¿por qué ahora yo estoy aquí? ¿por qué si tú me sacaste del mal me llevas a peor? eso es lo que estaba diciendo el pueblo de Israel o sea tú no traiste aquí para que moramos pero ¿sabe qué? en situaciones así es cuando mi Dios más se glorifica yo te voy a decir una cosa si Dios abrió el mar en Dios mitades para que su pueblo pasara y no fuera destruido por el faraón ¿cómo tú crees que Dios no te abrirá paso a ti también? ¿cómo tú crees que Dios no te abrirá camino a ti en medio de tus problemas? ¿cómo crees que cuando tú estés en dificultad Dios no va a abrir una puerta y va a decir entra porque yo te voy a salvar? te pregunto hay veces que las tentaciones vienen vienen las pruebas vienen muchas cosas tras nosotros y no vemos salida así se veía el pueblo de Dios sin salida diciendo ¿qué vamos a hacer ahora? estamos frente a un mar grandísimo un pueblo enorme ¿qué va a pasar ahora? Dios abrió el mar y pasaron en seco todos pasaron en seco lo dice la palabra y Dios destruyó ese día al ejército del faraón Dios lo ahogó en el mar y te digo a ti cuando vienen crisis económica cuando vienen problemas en tu familia cuando vienen problemas en los estudios cuando vienen problemas de salud ¿tú crees que Dios no te va a ayudar? ¿tú crees que Dios no va a abrir una puerta? que Dios no va a abrir camino donde no hay Dios lo va a abrir caminos donde no hay Él te lo va a abrir tú simplemente tienes que hacer como Moisés levantar tu mano y creer y declarar y decir Jehová abrirá camino donde no hay Él lo hará Él es fiel Él es fiel Él te ayudará simplemente tienes que buscarle tienes que buscarle y levantar tus manos ey cuando levantamos nuestras manos cosas increíbles comienzan a pasar a veces nos vemos como tan normal levantar las manos pero cuento una historia en la Biblia que mientras el pueblo de Dios peleaba con un ejército dice que Moisés levantó sus manos y cuando tenía sus manos levantadas el pueblo vencía pero cuando la bajaba el pueblo comenzaba a perder ¿qué te quiero decir? cuando tú levantas tus manos algo comienza a pasar óyeme Dios está en este lugar Dios te quiere ayudar en medio de tus problemas Dios te quiere abrir caminos pero depende de ti depende de mí que Él lo abra hay situaciones difíciles que vamos a pasar la Biblia lo dice van a haber situaciones difíciles pero de todas ellas nos va a librar el Señor yo soy bienaventurado y lo digo cada día yo soy bienaventurado hace tres años que yo acepté al Señor lo acepté a los 17 años tuve mis altas y mis bajas no te lo niego yo no quería aceptarlo porque yo no quería dejar el mundo ni lo que el mundo me ofrecía ¿sabe por qué? porque para la carne es muy bueno lo que el mundo te ofrece yo no quería dejarlo yo no quería dejar el mundo la bebida no era que era alcohólico pero por amigos simplemente lo hacía muchas cosas malas yo hice yo no quería dejarlo pero cuando tuve un encuentro con Jesús yo descubrí que verdaderamente en Él hay salvación que hay gozo que no hay mundo que se pueda comparar con Él yo soy bienaventurado porque he visto que en medio de mis problemas problemas familiares de salud de lo que sea Él ha estado ahí en buenas y malas Él ha estado ahí y siempre lo he dicho y lo diré yo predicaré la palabra de Dios aunque tenga que beber de pan y agua simplemente aunque sea eso simplemente lo que Él me ponga ahí pan y agua de eso yo lo haré ¿sabe por qué? porque Él me salvó y Él quiere salvarte a ti en esta noche Él quiere que tú veas que verdaderamente hay salvación en Él Él no quiere que nadie se pierda lo dice su palabra Él quiere que haya unión en la familia hoy día hay mucha desunión porque no conocen de Cristo yo le conocí y hoy día le agradezco y le digo gracias Señor gracias 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 porque siempre has estado ahí en momentos buenos y en momentos malos Él ha suplido me ha ayudado no te digo que el camino es fácil no lo es ¿sabe por qué? vienen muchos momentos difíciles hubo momentos en mi vida en que yo dije yo no voy no voy a seguir me quedo aquí ya no voy a avanzar más y escuchaba esa voz que me decía vamos tú puedes yo estoy contigo yo estoy contigo Dios está en este lugar y Él quiere tratar contigo en esta noche Él quiere que tú entiendas que fuera de Él nada podemos hacer nada hay personas que creen y dicen no yo no hago nada malo yo soy bueno no son los buenos los que van para el reino de Dios no son los buenos que lo heredan son aquellos que dan el paso y le aceptan en su corazón son aquellos que deciden nacer de nuevo y hacer la voluntad de Dios hay muchas cosas que hay que dejar y es verdad muchas cosas yo tuve que dejar desprenderme de muchas cosas y me dolió en el momento pero ahora se lo agradezco que te quiero decir Dios quiere abrirte camino Dios quiere abrirte pasos Dios quiere que tú conozcas el verdadero éxito en la vida que tú lo alcances que tú veas prosperidad en tu casa que tú veas salud en tu casa que tú veas unión en tu casa Dios quiere que tu familia se salve Dios quiere que tú le aceptes mira si hay alguna persona en ese lugar que de verdad siente que el Señor trató con él en esa noche ahí donde está levanta tus manos levanta tus manos y alguien irá a orar por ti mira no es fácil el camino no es como muchos los pintan de que el mejor camino no es difícil y es largo pero en el momento difícil en el momento donde no hay que comer Dios está ahí escuchando tu clamor diciéndote yo estoy aquí no temas confía en Dios atrévete da el paso dile Señor aquí estoy como yo le dije Señor le dije aquí estoy ya no puedo más reconozco que sin ti no puedo seguir tengo toda una vida por delante pero quiero vivirla cada minuto cada segundo cerca de mi Dios quien me da todo lo que yo quiero quien me ayuda con quien hablo todas las mañanas todas las noches a cada momento tengo un amigo fiel que está ahí y Él quiere ser tu amigo fiel también Él quiere tener una relación contigo de verdad si quieres pertenecer a esta familia gloriosa levanta tus manos levanta tus manos y dile Señor y yo quiero que todos se pongan de pie en ese lugar y que levanten sus manos por los cielos y le digan Señor aquí estoy yo quiero que todos repitan esta oración y se lo digan Señor aquí estoy cierren sus ojos en este momento dile Señor aquí estoy perdóname Dios reconozco que he fallado Padre